¡Suscríbete! Bueno, ahora mismo no aparecen, ¿vale? Pero en esta zona de aquí, la zona más al sur de todo el mundo de Days Gone ¿Vale? Me quedan hordas con las que acabar Entonces, pues yo tengo pensado, pues eso Dedicar un par de capítulos, ¿vale? Un par de capítulos para acabar con dichas hordas Porque me lo he pedido varios en los comentarios Y a mí, personalmente, no me importa Y luego, ya sabéis que el juego tiene un final secreto Si no lo sabéis, yo lo digo, ¿vale? Lo que pasa es que activar ese final secreto es un poco aleatorio Espero poder conseguirlo Porque depende de una llamada que recibamos por la radio Bueno, ya os contaremos adelante Si este es el último capítulo Tenemos que echar cuentas con el Conor del Garret Tenemos que echar cuentas, sobre todo, con el Mamonazo de Esquizo Que no se me ha olvidado ni seguro que está por ahí Y, bueno, cuando terminamos la serie y tal Pues, como siempre digo Tras haber jugado el juego Y estar en condiciones de ello Pues procedo a emitir mi opinión sobre el juego, ¿vale? Que por ahora, a pesar de los fallos y demás Va a ser... bueno Tengo una opinión bastante positiva del juego Bueno, venga, vamos a continuar 24 metros Ya sabéis lo que pasó en el capítulo anterior El pobre Buser se sacrificó con el camión Para embestir la puerta del campamento Y, bueno, el pobre Deacon lo está lamentando Nos vengaremos, por supuesto que nos vengaremos Veo que llevo las mismas armas del capítulo anterior Cuando acabamos con la Horda del Aserradero Una Horda que, bueno Digamos que sacar toda la Horda de golpe puede ser una locura Pero bueno, nosotros hicimos algo parecido a lo que va a hacer Square Enix Con el remake de Final Fantasy VII Lo hicimos por partes Pues igual, ellos como lo van a hacer por partes Así hice yo con la Horda del Aserradero La hice por partes Bueno, venga, vamos a continuar Elimina a toda la milicia Bueno, esto veo que va a ser en plan a saco A todos y cada uno Sí, sí, sí Porque estos son muy malos, eh ¿Qué hago yo con la pistolita? Teniendo ametralladora Fuera La lástima es que no tenemos calco tirado Fuera Un soldado, dice Van a caer muchos soldados, eh Vale, ahí hay uno escondido Tranquilo, tranquilo Sara, Sara Por supuesto No se nos ha olvidado Tenemos que rescatarla Vale A ver Mira Eso es Chispazo que te has llevado, campeón A ver, a ver, a ver Somos al morro Se la sabe, eh Se la sabe Cuidado ¿Tenemos para tirar cositas? Uy, tenemos esto Me la pago A ver Uf, estoy un poco lejos No sé si le voy a dar con la presión No Cambia, cambia Eso es Vale, ese fuera No sé si ha caído, eh No Está ahí todavía Ahora Bien Una puntería Aquí hay otro, eh Eso por sinvergüenzas Vale, vale, vale Tranquilo Vamos a ir despacio, eh Lo importante es ir recuperando munición Mira Por aquí hay cositas Que esto me encanta ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Ah, una mina Una mina de proximidad Vale, vale Voy a mirar porque veo que hay bastantes cositas para coger por aquí, eh Sé que no es el camino La misión Pero hay que Vale Eso es Hay que buscar suministros Luego nos puede venir muy bien para soldas Esas pendientes que tenemos Mira, munición, ¿veis? Sí Como os dije Bueno, en el nivel que tenemos actualmente En el juego Algunos soldados No nos supone ningún desafío Ya lo digo No nos supuso un desafío la horda del aserradero No creo que cuatro soldados mal puestos No lo vayan a suponer nada No hace falta que vayamos en modo sigilo Aquí hay que ir en modo Rambo Vale A ver, por ahí nada Sí Se ha activado algo Está sellada Ve a la cueva superior ¡Venga! ¡Vamos! ¡Va! ¡Sube ahí! ¡Arma las cargas! ¡Que vayas, coño! ¡Ve! ¡Hombre rey! ¡Vamos! 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 Bueno, bueno, bueno Esquizo, tío Ya lo ves Esta pistolita que Tiene poco power, ¿eh? Tiene poco power esta pistolita, ¿eh? Esto de menos mi escopetilla, ¿eh? Vamos a cambiar a esta Esta sí tiene power Tengo que dejar a través de estos tíos Bueno ¿Ese que se pita buena? ¿Quién es? Hacer puñetas Que vienes con un lazallamas, ¿a qué? Ah, por cierto A este No lo reviséis Seguro que este tiene algo interesante Eso es Una venda Inventario lleno Bueno Así Venga Soma el pico Que te veo ahí el gorro Baila, baila Baila, chaval Baila Ha fallado Vale Vamos a echarnos una curilla Bien A ver ¿Qué tenemos por aquí? Mira, gotiquín Por supuesto que me lo llevo Vale Aquí, bueno Munición, munición, munición Bien Qué gran arma la Chicago esta que llevo La metralladora Que como decían algunos amigos En los comentarios De hace un par de capítulos Que salía también en Resident Evil 4 Esta metralladora Sí, es cierto Además, recuerdo que salía con Leon Leon S. Kennedy Con un traje así de En plan Gaster Muy bueno, tío Muy bueno A ver Por aquí Cuidado, no te choques Me lo digo No se va a abrir, ¿no? A ver Sé que tengo que ir al arca Pero yo voy a revisar todo Ey, cuidado Que me está dando el toque Me está diciendo que no Que no fuerce tanto la máquina Pues venga, vamos para arriba Porque aquí abajo No sé si habrá algo Esa era la tienda de Sara Si no es normal Ella estaba ahí No creo que esté Porque luego la movieron Hace unos capítulos A... Sí La movieron al interior del arca Evidentemente esto está más vacío Venga Espero que no le hayan hecho nada A la pobre Sara Ahora ya que empezaba a ser maja otra vez Esto no puede ser, ¿eh? Ey, ¿qué hay? Hay una venda Que me llevo, por supuesto Tirador, estará en la... En la... Hay que tratármelos Que mi demonio me ha disparado, tío No me he enterado, ¿eh? A ver Buah, si no tengo francotirador Pues nada A correr Cuidado con ese bidón Lo sabía Lo sabía que el bidón era una trampa, tío Lo sabía, tío Esta vez no te voy a dar La posibilidad Tirador, estará en la... En la torre Tengo que ocuparme Voy a cargármelos Joder, le he dado, ¿eh? Fijaos la distancia que hay No he acabado con él Pero le he dado, ¿eh? Tiene su mérito, ¿eh? Muy difícil Este arma tiene muy poca precisión en esta arena Voy a estallar yo Eso es Perfecto Por fin Ahora Ya no vas a poder estallar el bidón Sin vergüenza Venga Rodemos Rodemos Bueno, bueno Pero me quitan muy poquito Vale, desde ahí tengo blanco ya Vale, justo He ganado un segundo Para subir ahora Y echar cuentas contigo, Golfo Tengo que dejarlos atrás No Dejarlos atrás, no Tengo que acabar con todos ellos No voy a dejar uno en vivo Vamos ¿Qué haces tú? Ay, no Será sin vergüenza Verás Verás cómo no vamos a reír Toma A ver Ah, ya decía Yo digo Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no se queman los amigos o qué? Vale Eso de menos el francotirador Cuidado Mira, vamos a ver si tengo para hacer un señuelo o no Pues nada Vamos a abrirnos con las granadas No me han visto, ¿no? Toma Fuera No, saqueadores no Vengo por lo que vengo Dejate de saqueadores ni leches Vengo por lo que vengo A ver ¿Qué pasa? ¿Que no puede subir ahí? ¿Dijo? Venga Carga Vamos a cambiar de arma Y vamos a usar la metraladora pesada esta que llevamos con nosotros Venga, venga Vale, están todos para allá, ¿no? Venga ¿Qué te pasa, chaval? ¿Qué te pasa? Mucha munición de este Bien Un señuelo Genial Venga, vamos Sigue Venga, sigamos Cobarde, dice Verás como vas a salir de ahí Pero echando leches Toma ¿Veis? Ya te dije que vas a salir de ahí Pero echando leches Anda, pues mira No he acabado con él Un mortal, o casi Cuidado Los bidones fuera, ¿eh? Que no quiero tonterías Y las latitas de gasolina igual A ver si por aquí hubiera munición o algo Vale Me echo la venda Me llevo esta Me llevo esta No me deja cogerla, no Porque tengo cinco Que es el máximo A ver No, herido no Lo que te he hecho es quitarle el casco No es lo mismo Vale, ahí viene uno de esos pesados, ¿no? Vale Verás Creo que nos vamos a reír con el pesado Estaba ahí Si te he visto Toma Una bomba de tubo Ay Me voy a quedar corto Me voy a quedar corto No No he hecho nada Fuera Eh Munición Eso es Va a ir a tope A ver Tú tienes algo interesante Se está aliando un buen tiroteo ahí Venga, perfecto Los tenemos, Dick Dick Ricky Ya está Dios Resiste, Sara Eso por ahí Te quema, chaval A ver A ver Si Ha caído Me tengo que quitar a la S Antes que al tirador Pero Eso Voy a disparar eso Bien Y tenía por aquí Una bomba de humo Sí Vamos a tirar una ahí Y otra ahí Para cubrirme un poco La retaguardia Perfecto Venga Ahora avanzamos No sé si me habrán visto Meterme por aquí Yo creo que no se han dado ni cuenta Con la bomba de humo Perfecto Vale, el tirador sabe que estoy aquí Cuidado No te quedes encasquillado Eso Me da una rabia Macho Perfecto Vale Como estoy echando de menos En esta parte del juego El francotirador Es que a mi Personalmente los rifles El francotirador Es que me encantan Me ayudan Me encantan 300 de vida Chavales que tengo De las mejoras esas Que he ido consiguiendo Los inyectores de enero Venga A ver ¿Puedes abrir? Pues no Vamos a revisar Los cadáveres Por si tienen algo interesante Date prisa Joder Que te den ¿Quieres que saltemos en pedazos? Joder Tío ¿Has oído eso? Corre Así Ya está listo Vale ¿Cuánto es eso? Lo suficiente Volvamos con el coronel Vamos Capitán Sarkozy Informando Vemos Cuántos explosivos Hay puestos Capitán No teníamos tiempo Para color ¿Qué? Me cago en ¿Cuántos? Hay que desarmarlo Tres Tres, señor Vos explosivos Vale Voy a bajar A por el detonador De Cuiver Vigilad la entrada ¿Entendido? Nadie baja Aquí Quita la luz Sí, señor Entendido, señor Nadie baja Y no uséis este puto canal Puede estar comprometido ¿Qué golfo lo es que hizo? Me voy a acercar Si cuando le veas Vale Un explosivo Desarmar Vale 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 Viene Viene más Más calaña ¿No? A ver ¿Qué hay por aquí? La condición Ole Sí, te estoy viendo Dorero 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 Ay Me ocurre el dedo En el analógico Del apuntado La virgen 22 metros Aquí Aquí Vale Aquí está Aquí está Aquí está El segundo Salgo Ya Vale Vuelve Así también ¿Qué vas a tener? Dos Ya llego Esquizo Ya llego Esquizo Te voy a hacer cacho Cuando te vea Golfo Aquí está No Cuidado Hay un guardia ahí Ahora Cuidado 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 Deprisa Que tenemos En cualidad cerca Eso es Lo siento Esquizo ¿Dónde te escondes? A ver Te estoy viendo A través de La sube ¿Quién va a matar a quien aquí? A ver Que me entere yo Bueno Este tiene Un esterilizador Muy bien Buen impacto Sí señor Vale Las piernas Nunca 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 Las cubrís Vale Aquí no hay nada Voy a dar un poco de luz Si ya es que me da igual Que me vean Voy a sacar por ellos Baila Baila Bailongo Hay uno Ahí detrás todavía Que está tapado Lo voy a hacer salir Un moloto de los normales Vaya He hecho gastar un moloto Vale Está el puñetero Esquizo Nada va a detenerme Esquizo No vale No No Ni se te ocurra cambiar Yo lo que quiero es Eso Registrar el cadáver Bomba de tubo Mírame Vamos a quitar La luz Cogamos munición A ver Ah que no tengo Vale Bueno lo hago en un momento Toma Arde Con la pistolita Que te estoy matando Vale Vas a salir ahí O vas a seguir escondido Eso es Mierda Que no es lo que quiero También quiero llevarla a Chicago Que está en mi arma Venga teniente ¿Dónde está el puto detonador? Que te follen No voy a quedarme atrapado aquí Weaver venga Ya conoces las órdenes Así es como tiene que ser ¿Dónde cojones está? Es quiso Mejor de lo que Vamos a por ese golfo A ver ¿Por dónde bajo? Ah que no bajo Vale Pues quitemos la luz A ver ¿Dónde estás esquizo? Vale Ese es Weaver Correcto Vale Veo que está ahí parando Ajá Venga Fuera Es que está por ahí escondido Pero no atino A ver Exactamente Dónde está Vale Vale Ya hay una linterna ¿No? Parece Es que no me deja bajar Elimina toda la milicia Mira aquí tengo munición Voy a aprovechar A ver si por aquí puedo bajar Baja baja No te quedes clavado En las escaleras Macho Que eso me da mucha rabia A ti Aquí lo Weaver Lárgate de aquí Corre ya Tengo gente Asaltando la puerta Norte Vente Vale Es que hizo ya el mío Sí, sí Sí, sí Lo que tú quieras Me enteré de lo que hiciste Me enteré de eso Matar a todos Y sonrido Sí, señor Los ahogaste Como si fueran Putas ratas Lo hiciste un favor No Pero fijo Que Iron Mike No lo vio así ¿Verdad? Sí Quiero que sepas Que No quería matar al viejo No Yo no quería a Dick ¿Eh? Pero no me dejó otra Joder Intenté que entrara en razón Pero no hubo manera No hubo manera Cuidado Hombre Venga Arde a todos Perros Perfecto A moverse ¿Dónde estás? Esquizo Golfo Aquí Aquí ¿Dónde estás? Le voy a dar con la metralladora A la otra La pesada Por cabronazo Joder Joder Cómo he caído la trampa Tío Cabronazo Tío ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Te voy a matar Con mis propias manos ¿Te oyes? Vale Me está apuntando Vale, vale Hay que acercarse Poco a poco Por lo que veo Me ha cazado Me ha cazado ¡Hijo de puta! Te voy a matar Con mis propias manos Cierto Estoy más cerca Estoy más cerca Vale, vale ¿Sabes qué es que eso? Hubo un tiempo En el que te habría Arrastrado a la tierra No Y te habría dejado Con los ejércitos Pero No voy a hacerte eso ¿Quieres saber por qué? Porque te arrancarían Las extremidades ¿Sabes una cosa? Ellos lo disfrutarían Qué ganas tenía de hacerlo ¿Verdad? Vamos a por el coronel Sí, verás Verás lo que te va a hacer Dios Ahora Loco paramilitar El coronel este Está zumba Perdido Y encima religioso también Le pilla todo, macho No sé Cuándo O por qué Pero yo Yo vi algo Quizá hace un mes Sentí algo Algo que No había sentido Hace mucho tiempo Y Y sé que muchos de ustedes Puede Que hayan sentido lo mismo Y creo que sí Podemos Deacon Deacon ¿Quieres tomar un té? ¿Quieres tomar un té? Seguro que sí Sara le pondría Una taza de té Alegante El arca El arca era nuestra Única esperanza Lo sabe Por supuesto Cuando se pulgara al mundo Cuando se pulgara al mundo Era lo único Que nos permitiría reconstruirlo Todo estaba aquí Protegido por la gracia de Dios Pero nunca Encontramos a nadie Que tocará el piano ¿Verdad? Ya no importa Cuando todo desaparezca Nadie quedará para escucharlo Nos ha destruido Ha destruido todo Por lo que habíamos trabajado No, coronel Lo hizo usted Solo al empezar Esta guerra santa Si me dieran a elegir Entre los angendros O usted Me quedaría con ellos Porque al menos Cuando matan Lo único que quieran Es comer Y no asesinan A mujeres Desarmadas No No hagas nada Vamos De aquí Levántate Vale Vamos Vamos Oye, ¿dónde está Busser? Ha muerto. ¿Necesita ir a por ahí? Vale, vale. ¿Podrías montar un hospital de campaña aquí? Hay una cueva por allí. Dentro hay suministros y vendas. Ve con más gente. Venga. Tú, tú, vamos. ¡Ricky! ¡Adi! Puedo ayudar. Soy médico. Se acabó. Los que no están muertos o heridos por la explosión se rindieron, básicamente. ¿Dónde está Busser? Ricky, necesito ayuda por aquí. ¡Ricky! ¿Sí? Sí. ¿Eh? ¿Me habréis dejado algo? Busser. Siento haber tardado. No. Sí. No, no, no. Salté. ¿Qué cojones? Justo antes de acabar el puente. Vi el camión. No, no, no. Sentí la onda expansiva. Incluso a tres metros de profundidad. Menudo viaje. ¿Qué? ¿Creías que me había volado por los aires? ¿Qué otro te tocaría los huevos? Yo. Hola. Hermanita. Una larga historia. Dicen que... Alguien te ha estado buscando. ¿Qué? Estaba todo el día con lo mismo. Sí, no, no le hagas caso. Fue más idea suya. Ricky, Adi. ¿Quién de las dos me va a sacar de aquí? ¿Quién de las dos me va a sacar de aquí? ¿Qué es tu colega? He oído que vais a quedaros a reconstruirlo. No todas las ideas del coronel eran malas. Solo las de puto loco. Eres la segunda persona que me dice eso. ¿Quién más? ¿Uri? ¿Sabes qué? Que le follen. Nos dejó aquí tirados. Si no fuera por él estaríamos muertos. Vale, tío. Lo volveremos a intentar sin las gilipolleces militares. ¿Eh? ¿Te vas a perder mi discurso? Nah, estaré bien sin escucharte. Vaya pelea. Sí, vaya tela. Manila, hostia. Mira quién sigue con vida. Cabeza gacha. Cabeza gacha. Y pon buena cara, así. Nada mal para un errante. Hermano. Lo logramos. Lo lograste. Tío, ¿sabes? He de... admitir que llegué a pensar que tú... que me iba a matar. Tengo cosas que hacer. Dale duro, hermano. Sí. Allá va. Estaría orgulloso. Lo hiciste. Lo hicimos. Ven. ¿Ves? No está tan mal parar y encender la luz. Bueno, esto... Esto ha sido más una hoguera, pero... Ya. Sí. Nunca te había visto dar un discurso. Venga, no va a ser un discurso. ¿Vale? Señora. Joder. Ya he tenido bastante. ¿Significa eso que están callándose? Ah, sí. Te están esperando. Joder, tío. Sé que tenemos mucho que reconstruir. Así que iré al grano. No soy ningún líder. No me importa lo que digáis. No lo soy. Pero... Hoy habéis conseguido algo aquí. Hemos... Conseguido algo. Nos unimos para luchar. No porque algún capullo nos lo ordenara. Sino porque era lo que teníamos que hacer. ¿Y sabéis qué? ¡Hemos ganado! Os he visto esforzaros... Para reconstruir. Esforzaros para salvar vidas. Para que la gente esté a salvo. Para que coman. Os he visto sacrificar todo lo que tenéis. Todo lo que sois. Para hacer un mundo mejor. ¿Y veis? Por eso aún seguimos aquí. Por eso aún seguimos aquí. Sin ninguna esperanza. En una vida mejor. O en un futuro que importe. ¿Para qué coño luchamos? ¿Sabéis? Iron Mike... Me dijo una vez que... Nuestras sanciones... Hacen del mundo... Lo que es. ¿Qué hemos hecho? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Veis esto? Este es el primer paso. ¿Qué vamos a hacer? ¡Sí! 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 Creía que no ibas a dar un discurso. Sí, la he cagado. Oye, ¿cómo ha estado? Ah, bueno, ha estado bien. Para un motero malote. ¿Motero malote? ¿Lista para montarte, señora? No lo sé. Depende a dónde vamos. No, a dónde coño queramos. Bueno amigos, pues esto fue Days Gone. Muchas cosas, muchas cosas que decir de este juego. Para mí es un juego... Sí, diríamos que notable, ¿vale? Un juego que me ha tenido enganchadísimo. No sé cuántas horas llevaré en la partida. Quizás 60 o por ahí. Porque bueno, este es el capítulo 41. Pero sí, es verdad que después... Yo estaba jugando fuera de cámara, haciendo campamentos y demás. Sí, 60, 60 y... Entre 60 y 70 horas. No lo sé exactamente, lo calculo un poco así por encima. Un juego que a mí me gusta mucho. No es centro de defectos. Algunos de ellos, pues... Los bugs tan extraños que tiene. Bueno, los míos, que la verdad que han sido graciosos. Como cuando se quedó el disco rayado ese en la conversación entre Deacon y Sara. ¿A dónde vamos? A Diamond Lake, tal. O algunos engendros que se quedan parados. Sí, es verdad que la guía de los enemigos no es el otro mundo. Yo diría más bien, incluso que el pobre. Es bastante fácil acabar con ellos, incluso yendo un poco a lo loco. No suelen... Bueno, no suelen flanquear. Rara vez te tiran algunos proyectiles para que te saquen de las coberturas. Pero... Pero bueno, tampoco es un defecto que me parece demasiado grave como para palearlo. El juego, ya digo que es un juego notable. Un juego con un mundo abierto muy variado. Tiene varias zonas que lo identifican bien. Un apartado gráfico que yo creo que está bastante bien. Al que, bueno, yo le... El único pero que le veo al apartado gráfico es en el tema de las rascadas que peca. Sí es verdad que el juego ha ido sacando numerosos parches. Desde mi punto de vista esto es un feo. Esto es un feo porque si se hubiera dedicado un par de meses más a pulir un poco el juego hubiera salido de primera bien hecho. Sí es verdad que es una costumbre que, bueno, que vemos ahora muy común en el mundo del videojuego. Sacar los juegos rápido y corriendo para cumplir con la fecha. Pero es que encima este juego ya estaba retrasado de hace tiempo. En fin. El tema de las hordas. Muy bien. Sí es verdad que, bueno, los enemigos son muy repetidos. Pero ponen en escena muchos enemigos al mismo tiempo. Y en muchas de ellas tienes que ser bastante estratégico. Las puedes afrontar de forma muy estratégica. Una historia que yo creo que cumple. No es excesivamente para tirar cohetes, pero cumple. Sobre el tema de la historia tengo entendido que hay un poco más de historias sobre el tema del virus. Según me ha comentado un amigo, que él ya se ha terminado, si seguimos jugando un poco fuera de la historia del juego, recibiremos una llamada de O'Brien que nos contará una cosilla bastante interesante. Bueno, perfecto. Por mi parte, genial. Quiero más Days Gone. Y eso que ya le he echado sus horas. Digamos que hasta aquí terminamos lo que es este sería el capítulo final de la serie de la historia del juego. Pero quedan cosillas por hacer, ¿vale? Ya he dicho que voy a invertir un par de capítulos más en el juego para hacer el tema de las hordas y despejar todo. Y si, bueno, nos suena la radio con esa llamada de O'Brien, tengo entendido que era de O'Brien, pues descubriremos una cosilla más a nivel de historia y nos desbloqueará el final secreto. ¿Vale? A ver si tengo suerte y lo puedo capturar porque depende un poco de que te llame en un momento concreto. Y por mi parte nada más. Pues ha sido un placer, amigos, compartir Days Gone con vosotros. Una serie muy larga, no es la más larga del canal, pero sí una de las más largas. Y a mí personalmente el juego me ha gustado mucho. Lo mejor de todo, que el juego tiene sus defectos, ¿vale? No lo vamos a negar. Pero Ben Studio, que es una desarrolladora, no es a nivel de triple A ni mucho menos. Seguramente hayan aprendido con este título muchísimo para una segunda parte y seguramente corregirán errores, errores, como ya digo. Lo que es a nivel de mundo abierto, muy variado de entornos. Bueno, quizá el tema de la fauna, la verdad es que hay pocos animales. Osos, lobos, los pumas y poco más. Pero ya digo, esto es como un primer contacto. Pero seguramente más adelante, si sacan una segunda parte, habrán aprendido mucho Ben Studio. Que recordemos que es un estudio que viene de hacer juegos para plataformas portátiles como PSP o PlayStation Vita. Es su primer proyecto fuerte, su primer proyecto, digamos, triple A. Y la verdad que, bueno, pues no lo han hecho nada más. Ya digo, es un juego notable. Es evidente que no es sobresaliente, no es una obra maestra. Tiene su defecto, las rascadas a mí personalmente me molestan. Pero bueno, no es como para condenar el juego, pero sí para penalizarle, desde luego. Y bueno, Desgon, amigos. Un juego que, bueno, me ha entretenido mucho, me ha gustado mucho. Ahora ya sabéis que voy a dedicar un par de capítulos para sordas. A ver si desbloqueamos ese final secreto con O'Brien. Y luego tendremos un pequeño parón. Ya lo he comentado en la pestaña comunidad hace un par de días. Tendremos un pequeño parón en el canal hasta el siguiente estreno. Aprovecharé para hacer muchas cosillas. Reparación en el equipo, mantenimiento. Así que, bueno, si se os han quedado capítulos por ahí pendientes, pues tendréis tiempo tranquilamente para verlo. Por mi parte, nada más. Un saludo, amigos. Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Voy a dejar los créditos. Si hubiera algo importante, lo dejo. Y si no, le pegamos el corte. Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Deisgon completado. Enhorabuena por completar la historia de Deisgon. Deacon ha derrotado a la milicia y se han reencontrado con Shara, pero aún queda mucho por hacer. Prosigue tu viaje por las carreteras, mejora tu moto, descubre más ubicaciones de enero, completa más historias y desbloquea todos los artículos. Gracias por jugar, el equipo de Deisgon. Muy bien. Vale. Parece que nos ha salido una nueva misión. Y mis putos anillos, dice. Y esto nos lleva hasta el campamento de Waisar Island, ¿vale? Busca tus anillos. Ah, vale. Es el... Es, digamos, la misióncilla que nos queda extra para completar... No me rendiré nunca. Bueno, pues lo dejamos para el próximo capítulo. Voy a tener que hacer una serie de capítulos extras. ¿Vale? No solo los de las hordas, sino esto de los anillos. Y mientras tanto, a ver si nos llama el amigo Brian para ver el final secreto del juego, ¿os parece? Bueno, el capítulo final lo dejamos aquí. Vendrán unos cuantos capítulos extras. Por mi parte, nada más, amigos. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos. Os mando un saludo y, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos mucho.